Tesla pagará 50 mil millones de dólares a Elon Musk. ¿Por qué el empresario recibirá un pago superior al PIB de Paraguay? Musk presentó una propuesta a la Junta de Accionistas para analizar el bono que había negociado con Tesla en 2018. Para ser capaz de cobrarlo, debía lograr, entre otros objetivos, una capitalización de 500 mil millones de dólares y determinados ingresos. Los accionistas en su mayoría aprobaron el pago, sobre todo con un gran apoyo de los pequeños inversionistas, quienes respaldan al empresario que hizo crecer el valor de la compañía en un 770% desde el 2018. Sin embargo, algunos grandes inversionistas estuvieron en contra. Por ejemplo, el director de inversiones de CalSTRS, Chris Eilman, calificó el paquete de ridículo. Ya en febrero de este año, una jueza de Delaware, estado donde se encuentra registrado Tesla, rechazó el pago a Musk por considerar que los votantes del consejo no eran independientes y no recibieron información veras. Pero los accionistas en esta votación también aprobaron otro punto, la transferencia del registro de la compañía de Delaware a Texas. Esta medida se da porque este estado tiene leyes empresariales más laxas. Por eso, Elon confía en que la nueva sede legal acepte el pago, que dependiendo del valor de las acciones, aumente a 56 mil millones. ¡Gracias! ¡Gracias!